Purruma, que el peso más fuerte y ella lo hace fumar Que el peso más fuerte y ella lo hace espumar Y ninguna carga y a mi burra bruma Que el peso más fuerte y ella lo hace espumar Que el peso más fuerte y ella lo hace espumar Burra, burra, tú no quieres ir a choroní Burra, tú no quieres ir a choroní Y ahora te es Isaías Medina Garita, Distrito Capital